calobre es una de las zonas más impresionantes y enigmáticas de panamá en este distrito de veraguas encontrarás increíbles lugares de gran riqueza natural calobre lo tiene todo montañas ríos y lagunas volcánicas inmerso en un ambiente del campo ideal para estar en contacto con la naturaleza iniciamos el recorrido conociendo el pueblo de calobre amigos estamos iniciando una nueva aventura acá en la provincia de veraguas nos vinimos hasta calobre a recorrer este lugar que me han dicho que hay muchísimas cosas que hacer muchísimos lugares naturales impresionantes y justo aquí en la entrada del pueblo está el parador fotográfico que da la bienvenida a todos y aquí justo en entrada del pueblo iniciando por acá de una vez me dicen que acá calobre es la tierra de la sandía de panamá y aquí justo ya me están recibiendo con sandía una señora que está vendiendo la sandía riquísima recién cosechada de la zona vamos a ver cómo está eso por acá buena 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 hola hola qué tal oye dice que acá en calobre tiene las mejores sandías de todo panamá y las sandías más dulces y deliciosas bien rojitas y cuáles son los precios de las sandías son de 2 de 3 4 y 7 pero bajamos a 6 así está grande miren ustedes el tamaño que está esperando que usted le ponga el cuchillo y se abren solita pongo usted la mano y para que la gente vea abrace la sandía para que la gente vea como el tamaño de esa sandía gigante miren eso guau es como una un huevo de dinosaurio parecido parecido que ricura que tan sabrosa es una de las más pequeñas y se va para llamar para el pueblo va a encontrar mucho más grande me imagino imagino mucho más grande a excelente así que ya saben cuál es su nombre blanca rodríguez blanca rodríguez aquí mismo está el parador fotográfico aprovechen los espero para la semana santa que voy a tener mucho más sandía y a buen precio saludos blanca bienvenidos amigos y amigas al distrito de calobre nos encontramos en el día de hoy en nuestra hermosa iglesia santísima trinidad y en el parque parroquial de calobre amigos y ahora sí estamos acá en el centro del pueblo de calobre estamos aquí justo en el parque la verdad que es un parque muy bonito me encantan los ambientes así la mayoría de los pueblos de panamá son como estos lugares así que están viendo las vistas aéreas que les pude grabar y es un lugar muy pintoresco me gustan los pueblitos así con su parque con su iglesia las casas alrededor me parece siempre algo muy acogedor visitarlos y lo que más me gusta es que hay árboles en este lugar y aquí es me encanta me encanta el lugar está acogedor muy bonito y aquí también en la plaza del pueblo está la iglesia santísima trinidad la iglesia aquí católica del pueblo de calobre y me están contando también unos datos curiosos que les voy a comentar porque la gente no quiere salir en los vídeos les da pena y me dicen que el nombre calobre proviene de un cacique que reinaba aquí en la región estos nombres todos de las provincias de veraguas de cocle la mayoría provienen de nombres de caciques de indígenas de aquellos tiempos precolombinos que estaban aquí establecidos en la zona así que miren el origen interesante del nombre de calobre en calobre tenemos muchos lugares turísticos el salto el espavé el chorro la silampa somos un pueblo muy reconocido por su producción de sandías los invito a conocer a nuestro hermoso distrito de calobre qué datos más interesantes los que nos estaba contando nuestra amiga kairi aquí justo del pueblo de calobre oriunda ella saludos kairi gracias por el apoyo por contarnos esos datos de tu pueblo y aquí el pueblo de calobre es el punto base para subir a la cordillera a las montañas que vamos ahora en un rato para allá y calobre también es tierra de sandías que aquí se siembra la mejor sandía de todo panamá vamos a ir a conocer cómo se produce esta fruta y para conocer cómo se produce la sandía nos invitaron a la finca del señor raúl alberto rodríguez hace como frío por acá por calobre pero bueno eso no impide que sigamos descubriendo acá estas tierras amigos yo me vine hasta la lagunilla de calobre de veraguas porque quería conocer cómo era esto de las sandías cómo es la producción de esta fruta vamos a conocer un poco más de este lugar y todo lo que hacen por acá con la sandía el que está esto cortando él tiene todo ese control porque eso tiene un sonido que está punto de cortar o sea que está madura ese sonido cuando el sonido es un poquito menos 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 sonante todavía no está de cortar ahora tiene otro proceso que es un rabito que ahora más adelante te lo voy a enseñar el rabito ese cuando se está secando todo eso son cosas que que el cortador tiene que saber qué pasa este este rabito que tiene aquí ve esto se le seca cuando cuando tiene está por aquí por por mitad está a tres cuartos esta hojita que está aquí a ella se le seca también todo eso son procedimientos que tú que el cortador tiene que saber eso está empezando a crecer y por acá me traje a un gran amigo a edward silleros cómo estás mi hermano y estamos aquí bien acompañado del día de hoy aquí al recorrido por calobre para que conozcan lo como se siembra la sandía cómo se produce cómo se cosecha y bueno nada más lo que es calobre no es turismo no es ecoturismo también hay agroturismo hay muchas cosas que tienen que venir a conocer acá edward es oriundo de la yeguada pero ahorita no está en su zona de confort de ríos cascadas montañas pero yo sé que no la vamos a pasar bien claro claro que sí y qué tiempo demora lo que es el proceso de siembra hasta la cosecha bueno el proceso de siembra estamos hablando de 60 y algo de día desde el desde el empiezo de la de la de la siembra y también me comentaron que una hay una plaga que es un gusano que los afecta mucho también y bueno aquí gracias a dios esto esa plaga fue bastante esto radicada porque tuve el el dueño de la parcela o el dueño del 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 de la producción está estuvo al día ese gusano no 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 le hiciera no les afectará no les afectará en la de salvo quienes no hayan tenido el privilegio de pasearse por un campo de sandías deben saber que éstas provienen de una planta rastrera que no levanta más de dos palmos del suelo tengo un nuevo sistema que aquí el calobreño está está participando lo que es en riego de por medio de goteo y tenemos bastantes resultados porque es efectivo también por gravedad también procede o sea que 11 se revienta más en el trabajo porque tiene que estar haciendo tajadizos de agua tapando aquí dejando allá y todo eso pero por este goteo no porque tú lo dejas allí le pones el tiempo estipulado de 234 horas lo que la cantidad que quiere regar y eso riega solo lo único que nada más que estar es pendiente porque que a veces la potencia del agua se suelta la manguera y uno tiene que estar entonces conectándola nuevamente y ya y de repente a veces se tapan también y a veces uno también tiene que soltar allá en donde están amarradas para que bote lo que es el limo y eso la sandía rica fruta de la estación seca que refresca hasta el día más caluroso amigos y yo no me podía ir de calobre si no probaba una buena sandía calobreña miren ustedes estos que manjar de los dioses sabrosa para este calor del verano que está la fuerte por acá vamos a hacer la prueba móvil si tan dulce es como dicen por acá a probar a la deliciosa hasta que me refresco un poquito miren el agüita como escurre sabrosa está dulcita esta sandía la verdad tienen el título que tienen por acá de las mejores sandías y como siempre a mí me gusta interactuar con la gente del pueblo me fui hasta donde un señor que me contaron que tiene la casa llena de sandías buenos días le habla un productor de sandía del área de calobre de veragua aquí con amigos los ciudadanos del mundo haciendo dando una vuelta aquí visitando la producción de sandía del área de calobre bueno aquí tenemos de varias variedades de sandía y para mostrarles toda la variedad de las sandías que hay por acá me están comentando los nombres son un poco enredosos si los digo mal discúlpenme esta se llama sangría miren esta es como media larguita está bien pesada está condenada ojalá no la deje caer esta que la grandota gigante miren el tamaño de esto esto parece como un huevo de dinosaurio miren esta vaina enorme le llaman especie bomb esta que está aquí se llama que me soplen por ahí el público que tengo al frente jubilee 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 miren es con un poquito más larguita un poco más clara y las facciones son diferentes según lo que me está contando que esta fue la primera sandía la primera variedad de sandía que se sembró aquí en calobre y está más chiquitita esta es la de la variedad me dijeron texalí está chiquitita esta creo que es la mayoría de las que conocemos siempre por ahí y bueno miren los tamaños de esta sandía estoy impresionado nunca visto sandías tan enormes porque siempre uno conoce esta chiquitita pero esto ustedes vieran el peso que tiene esto y aquí en la casa del señor remigio que nos está contando cómo es esto de las sandías algo que les quiero mostrar miren cuánto pesan estas bichas mira aquí está todo este barranco que hay como mínimo como unas 20 sandías por ahí en estas bolsas en estos sacos y miren cuánto pesa todas juntas es una locura 260 libras eso es como un toro y ahí van las vayan echando que van hacia la ciudad de panamá y a diferentes mercados de todo el país no tengo un rubro que a los 75 80 días de siembra estamos cosechando tiene muchas plagas pero bueno como nosotros somos pioneros ya sabemos del rubro y tratamos de 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 trabajar y de cultivar bien el siembro desde el primer día de inicio de tramplante hasta el día de cosecha para darle un buen un buen seguimiento a la planta y obtener buenas frutas como lo ven en la producción en la cosecha cuando visiten a calobre pasen para que desgusten la mejor sandía del mundo dejamos atrás el pueblo y agarramos rumbo a las tierras altas de calobre con vistas impresionantes de pinos y montañas que intentan alcanzar el cielo primeramente vamos a conocer uno de los lugares más hermosos de panamá en la comunidad de chitra amigos y ahora vamos para un lugar muy famoso aquí en calobre que es uno de los más visitados por acá ya ustedes van a saber hacia dónde nos vamos aquí con las lomas estas paradísimas se delata para donde nos vamos amigos llevamos por aquí pasando con un pequeño bosque y el viento está súper fuerte horrible me han dicho que para esta zona acá se pone en esta época de enero febrero marzo un viento muy pero muy fuerte aquí lo ven cómo se siente ya la fuerza el poder vamos avanzando ya nos falta bueno nos falta bastante pero yo sé que valdrá la pena todo este recorrido hasta este lugar que dicen que es uno de los mejores acá de calobre las montañas empiezan a mostrarnos su grandeza el camino se torna inclinado pero las ganas de llegar a nuestra meta eran únicas ustedes ven ese camino que viene ahí bordeando por toda la montaña desde allá venimos desde allá es el camino hacia la silampa y aquí está la loma que estamos viviendo ahorita mismo y todo lo que nos falta subir este terreno se llama agua blanca desde allá del río para acá al charco la silampa y este llanito aquí como tiene algún nombre no ahora mismo no tiene nombre pero o sea que el terreno en roya todo que es agua blanca por lo completo hasta acá afuera no tengo la idea como como y siempre en el viento aquí esta época es normal si el viento normal aquí fuerte fuerte es enero febrero marzo y abril ya hay culmina ya entonces si se pone silencioso ya que no va a ser bien la lluvia empieza a la lluvia empieza en abril como no hay que pasamos nosotros a la sembradilla una vez de que nos dedicamos a hacer el grano lo que el frijol por otro maíz arroz todo esto no tiene dueños a eso no si tiene si tiene si ahorita mismo no caballo nada más después que subimos toda la montaña esa que estamos que costó un poco llegamos a esta pequeña llanura encima de la montaña una pequeña alti planicia un pequeño altiplano está hermoso pero dice que todavía falta un poquito más hoy y el viento está súper fuerte que me está empujando una locura está por acá pero hermosísimo miren las montañas enormes que tenemos aquí yo calculo que esa puntita que se ve allá al fondo tiene prácticamente como unos más de mil metros está súper alta y todas las formaciones rocosas que se ven aquí alrededor de todo este sendero es impresionante me encanta este lugar amo las montañas así rocosas con pastos creo que voy a tener que hacer más trip por acá por chitra de aquí en el camino hacia la silampa me he encontrado con una paja muy especial nunca la había visto es como si fuera está extraña y sabes que se me parece esto no quiero pecar e inventar cosas porque yo sé que eso no hay por acá pero está totalmente lleno aquí el lugar se parece a las pullas raimondi de allá de perú del clima de altura tienen un tronquito grueso miren ustedes ahí como se ve realmente no sé si sea una paja pero está está curiosa nunca la había visto aquí estamos afrontando una fuerte brisa estamos camino hacia la silampa de calobre un camino bastante largo ahorita mismo estamos como solo a la mitad nos falta bastante recorrido pero aquí vamos poco a poco por un camino muy rocoso bastante montaña excelente vista muy bonito para hacer un trip como lo estamos haciendo hoy en día miren el vendaval que viene ahí señores miren cómo se escucha en la montaña al fondo este es impresionante pero no me encanta todo esto esto es panamá ya lo que les quiero comentar aquí de las montañas de chitra miren ustedes este contraste espectacular de la naturaleza del lado derecho está totalmente verde y del lado izquierdo chocolate seco que locura está esto hermoso este panorama está impresionante por acá ya casi estamos llegando las montañas son impresionantes por acá y en ese hueco que ven al fondo allá detrás de mi cabezota está la silampa ya estamos llegando ya huele a la silampa ya se vislumbra vamos para allá que quiero ver ese y luego de una caminata como de dos horas señores que estuvimos por esas montañas super gigantes por allá atrás ya hemos llegado al lugar más esperado de este vídeo bueno uno de los tantos porque vamos a visitar más lugares acá en calobres pero ya estamos en la famosa silampa miren esta belleza amigos ya llegamos aquí a la silampa ahí vieron esas tomas increíbles que hicimos no he podido volar el drone porque la verdad que el viento está súper fuerte y me da miedo perder la araña pero ahí se hizo el esfuerzo para hacer unas tomas impresionantes pero esto está el agua súper fría está súper fresca el ambiente está muy bueno aquí la verdad muy pretty este lugar nunca había venido es mi primera vez acá por calobre y la verdad recomendado un poco la caminata como de dos horas por ahí si andas rápido un poquito menos pero vale la pena el esfuerzo llegar hasta aquí hasta este oasis en medio de las montañas recomendado a la silampa le dicen el charco de la silampa porque antes de allí salía la silampa ella salía en transgusto de la noche recorría toda la montaña y antes que amaneciera ella de nuevo caía el charco que en la silampa la silampa es una luz esa luz se transforma en varios colores si alguien la molesta y la luz se pone brava ella se va creciendo y si ella logra de atrapar alguna persona no aparece hasta ahí llegó si es tu primera vez aquí en mi canal no olvides suscribirte activa la campanita y dale un me gusta este vídeo para que youtube se lo recomiende a todo el mundo y comenta todo lo que quieras que te está pareciendo este lugar y todos los lugares que vienen amigos ya que en la silampa hay unas piscinas naturales o pozos muy bonitos miren esta belleza miren esta elegancia y lo más icónico con una vista a las montañas que belleza de lugar aquí oigan ya lo que quería comentarles es que dice que nadie ha llegado al fondo de este lugar es tan profundo pero tan profundo que nadie lo ha tocado que más ha visto por acá usted toda la vida se nacida criada esta finca es de nosotros y trabajamos por acá por ahora yo todavía no 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 la no la he visto pero los abuelos nosotros nos decían que la silampa salía en esa manera salía del charco y de nuevamente antes de amanecer ella de nuevamente ocultaba ahí me imagino estoy suponiendo y si alguien conoce un poco más de este sitio se ha hecho alguna investigación de qué se debe este lugar si es algún volcán extinto por la forma cónica que tiene totalmente y por las aguas que caen ahí imagino millones de años han perforado y perforado y creado este lugar este pequeño cañón o tal vez tenga un origen volcánico quién sabe definitivamente el chorro la silampa es un oasis en medio de las montañas uno de los lugares más hermosos que he visitado en panamá nuestra aventura por calobre aún no termina en la siguiente parte vamos a conocer unos sitios llenos de naturaleza desde el cerro el castillo hasta la reserva forestal la yeguada y el salto el espabé y también les contaré todos los detalles de la cabaña donde nos quedamos en medio de la montaña así que mis ciudadanos nos vemos hasta una nueva aventura